Esto es una droga amor que mata, una sobredosis de locura Esto es una fiebre que no para, un desequilibrio que tortura Es el juego de juegos, el clásico que quiero El clásico es mi pasión, el juego del corazón, el clásico me llena de vida El clásico es mi ilusión, es el juego del honor El clásico me llena de vida, el clásico me da la alegría Y se lo orgullo si esta es tu vida Esto es una droga amor que mata, una sobredosis de locura Esto es una fiebre que no para, un desequilibrio que tortura Es el juego de juegos, el clásico que quiero El clásico es mi pasión, el juego del corazón, el clásico me llena de vida El clásico es mi ilusión, es el juego del honor, el clásico me llena de vida El clásico me llena de vida, el clásico me llena de vida Es el juego de juegos, el clásico me llena de vida El clásico es mi pasión, el juego del corazón, el clásico me llena de vida El clásico es mi ilusión, es el juego del honor, el clásico me llena de vida El clásico me llena de vida, el clásico me llena de vida El clásico me llena de vida, el clásico me llena de vida